Hoy he vuelto solo y que distinta la ciudad sin ti Anduve en los lugares que de tu mano caminando conocí Y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz Aún están escritas las iniciales en el árbol del amor Aquellas que escribimos enamorados una tarde tú y yo Jugamos en la plaza como dos niños que querían solo amor Y no es lo mismo Córdoba sin ti Veo en sus calles la tristeza que hay en mí Y no encontrarte me parece una traición a mi ternura y a mi pobre corazón Y no es lo mismo Córdoba sin ti Siento el invierno penetrándome en la piel Y tu figura se dibuja en el portal Donde una tarde prometimos no olvidar Y tú no estás No volverás Hoy he vuelto solo Y que distinta la ciudad sin ti Anduve en los lugares que de tu mano caminando conocí Y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz Y no es lo mismo Córdoba sin ti Veo en sus calles la tristeza que hay en mí Y no encontrarte me parece una traición a mi ternura y a mi pobre corazón Y no es lo mismo Córdoba sin ti Siento el invierno penetrándome en la piel Y tu figura se dibuja en el portal Donde una tarde prometimos no olvidar Y tú no estás No volverás Y no es lo mismo Córdoba sin ti Y no es lo mismo Córdoba sin ti Y no es lo mismo